¡Hola! ¡Buenos días a todos! ¿Cómo fue tu día? ¡Buenos días a todos! ¿Cómo está? ¡Excelente! ¡Qué bien! ¡Me alegro de haber escuchado eso! Pues le comento que este día tenemos la última sesión del grupo, chicos. Y se vino el día. Se llegó el día, ¿no? Ixtalina, bienvenida a la última sesión, ¿no? ¡Hola! ¿Cuál fue tu día? ¡Buenos días a todos! La miro bien, bien elegante, Ixtalina. ¿Dónde está Ixta? Cuéntanos. Estoy en una reunioncita todavía aquí en Honduras. ¡Ay, qué bueno! ¡Aprovecho para todos ustedes! ¡Aprovecho! ¡Gracias! Pues miren que ahorita ya casi, ¿verdad? Ya casi. Hoy es viernes y el perú lo sabe también. Sí, voy a poner la cámara un ratito, mi. Sí, está bien. Ya, está bien. No se preocupen. ¡Aprovecho! ¡Gracias! You're welcome. Vale, chicos, vamos a esperar unos minutitos más en lo que los demás se conectan para poder empezar con la clase. Oigan, para mientras voy a chequear lo que son las notas, a ver cómo vamos. Y luego regreso con ustedes en un ratito. ¿Ok? Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Y sean bienvenidos todos ustedes a esta última sesión, ¿verdad? La que vamos a aprovechar al máximo. Ok. Déjenme contarles, chicos, que este día vamos a realizar lo que es la encuesta, ¿verdad? Usted va a realizar una encuesta y esa encuesta, vamos a tener mucho cuidado para llenarla, pues esta encuesta solo se puede enviar una sola vez, ¿verdad? Esta encuesta se hace con el propósito de saber, ¿verdad? Si usted, pues, le pareció, ¿verdad? Los recursos utilizados en el curso, ¿verdad? Los materiales, etcétera, etcétera. Todo relacionado con el curso. Entonces, usted lo que va a hacer, pues, es llenar la encuesta, que la tenemos exactamente a las 8 y 25 minutos en punto. Ok. Entonces, vamos a empezar, digamos, como a las 8 y 20, vamos a dar una pausa y vamos a empezar a ingresar, ¿verdad? Ya todos les enviaron el link, ¿verdad? ¿Les enviaron el link? Yes. Vale, les enviaron un link. Entonces, si no, yo lo voy a mandar al chat de la meeting y también lo voy a enviar al WhatsApp group para que todos, pues, podamos ingresar a las 8 y 20. Preparándolos para las 8 y 25 estar haciendo la encuesta, ¿ok? También les enviaron los datos, ¿verdad? Pero si no, yo también se los puedo proporcionar. Ahí ustedes solo vamos a ir llenando, 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 llenando. La enviamos y luego continuamos, ¿ok? Esto se hace siempre en la última sesión, ¿ok? Así que yo les voy a avisar, ya puse la alarmita, ¿verdad? Para que no perdamos el tiempo de la encuesta y, pues, a esa hora yo les aviso, ¿ok? Bye. Ok. Perfecto. Nada más es recordarles que si usted no está ocupando el micrófono, por favor, pongámosle... Ni es verdad. Porque, o sea, a veces se ven interrupciones, a veces se ven que, qué sé yo, cuestiones, ¿verdad? Que a veces, ¿no? Se tiene que escuchar a Namir. Entonces, usted ya sabe, pongále a Netflix, si no lo voy a ir silenciando. Ok. Bye, chicos. Bienvenidos una vez más. El día de ayer estábamos hablando acerca de los adjectives. Y qué eran los adjectives, ¿ok? Decíamos, miren, ay, miren, esta taza es muy bonita. This cup of water is, it's beautiful, right? It's the, it's like a glass, right? Also, it has some water into, into it, right? And also, it has flowers, so yellow flowers, right? And also, it's, it's nice for me, right? It is useful for me, right? So, this is the way you are going to use the adjectives to describe things, people, right? Persons, right? Persons, and places, and also feelings, right? Like we were doing yesterday. But I would like to know if you have any doubts about the topic that we were studying yesterday, or if you have any questions so far, or maybe you want to add something, you want to share something about the adjectives. If you want to share some examples, right? Or you, you want to make some comments about the class that we were doing yesterday, okay? Bye. Ajá. Dígame. Tell me, you already know that the teacher is like this, a little bit old, and she tends to forget the things, right? So, that means you have to remember what we were doing yesterday, okay? Go ahead. Los adjetivos son los que, bueno, se pueden calificar a persona, animales, lugares, como destino. Exactamente. Los adjetivos son para describir, ¿verdad? Que personas, animales, cosas, lugares, sentimientos, etc., ¿verdad? Some examples, guys. ¿Algunos ejemplos, chicos? Eh, por ejemplo, beautiful you have eggs. Perdón, no lo escuché, Rachel, muy bien. Beautiful you have beautiful eggs. Ah, okay. You have a beautiful eyes, right? You have beautiful eyes. Muy bien. ¿Tienes unos hermosos ojos? Okay, perfecto. Big. He has a big nose. Ajá. He has a big nose. Okay, muy bien. It's talking about physical appearance, right? Rutil, perdón. Este, Roland, dígame un ejemplo, please. Un ejemplo de los adjetivos, pero sobre, digamos, lo que, como, lo que anotamos. Ajá. Como inteligen. Eso. Exacto. Deme una oración utilizando los adjetivos calificativos. Uh, the lion is old. Okay, the lion is old. Old? Old. Okay. Ajá. Ajá. Es immense. Okay, it's cute, right? Cute, inmenso, right? Or you can say big, right? Puede ser grande, big, recuerden el, el adjetivo calificativo que era grande. Hue es para cuestiones más llamas inmensas, ¿verdad? O lugares grandes, etcétera, etcétera, right? Ajá. Dígame, ¿y a dónde ocupamos los adjetivos? Perdón, ¿dónde podemos encontrar los adjetivos calificativos? ¿En qué parte de la oración se encuentran los adjetivos calificativos? ¿En el adverbio? Antes del nombre y después del verbo. Okay, antes de un nombre, chicos, y después de un verbo. Okay, that's are the places that we can find the adjectives. Siempre, después de un verbo y antes de un nombre, ya sea común o propio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el día de ayer estamos hablando acerca de eso, ¿verdad? Es súper fácil. No son tan complicados. Hay una infinidad de adjetivos que usted puede utilizar, ¿verdad? Entre ellos, pues, tocamos solamente algunos, ¿verdad? Pero usted puede meterse en internet, decir listas de adjetivos calificativos y ahí puede encontrar muchos, ¿verdad? Se clasifican en positivos y negativos, ¿verdad? Pero nosotros estamos hablando en general, ¿verdad? Los positivos, ¿verdad? Los que motivan y los negativos, pues, son los que tienden a ofender, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar afuera, ¿ok? Bueno, chicos, entonces, les voy a compartir algo, chicos, ahorita. Y empezamos. What time is it? What time is it? What time is it? All right, me he pasado la lista, chicos. La lista. Voy a pasar la lista. Ahorita estamos 16 participants, ¿verdad? So, that means there are some of you that are missing, ¿verdad? But we are going to wait some minutes in order they can connect. Maybe for a while we are passing the list. They can connect, ¿verdad? Okay, vaya, vamos. Ahorita déjenme buscar el día. Today is Friday, ¿verdad? Friday 28, ¿verdad? So, let's start. Just to remember that when you hear your name, you are going to say present or I'm here, teacher, ¿ok? So, let's start. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Álvaro. Ahorita cabe clear en el chat. Dice que ahorita no está en el trabajo. Ah, okay. Okay, Álvaro. Muchísimas gracias. No se preocupe. Tiene mucha, este, creo que es mala señal, ¿verdad? Okay. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Thank you, Rachel. Candy Marisela Cisneros Escobar. I'm here, teacher. Thank you so much. Cesar Alexander Alas Portillo. Present, teacher. Thank you, Cesar. Danny Anthony Sigüenza Ventura. Danny Anthony Sigüenza Ventura. Maybe next time, right? Danny. Carla dice, present. Yes, ajá. Eso estoy viendo. Este es, no es, Carla. Carla Roxana. Daniel Alexander Villavicencio Enríquez. Daniel. No. Denise Scarlett Montano de Martínez. Maybe later, right? Ernesto Salvador Mejía Mundo. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you, Giovanni. Ictalina Castro. I'm here, teacher. Thank you. Jared Salvador Palma Arteaga. Jared. No. Jorge Armando Vásquez. Guevara. Thank you, teacher. Thank you, George. José Abel Molina Argueta. No, 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 no. José Abel, perdón. José Abel Molina Argueta. No? Vaya, este, les voy a pedir que le pongamos, mute el micrófono porque se ve mucha interrupción, chicos. Solo cuando ustedes vayan a decir present, lo activamos, please. Después lo volvemos a desactivar. Thank you so much. Josué Adiel Onofre Durán. Present, teacher. Thank you, Josué. Carla Roxana Landaverde Menjíbar. Por ahí me dijo presente. Katherine Estefania Escolero Orellana. No? Ligia Magali Vásquez Martínez. Present, teacher. Thank you, Ligia. Luis Eduardo Reyes. Luis Eduardo Reyes. Luis? No? Okay. Luis Rafael Beltrán Rogel. I hear you, teacher. Thank you, Luis. Luis Eduardo Reyes. Okay, perfect. Marvin Alexander López Carranza. Marvin? No yet? Maybe later, right? René Francisco Mendoza Cárcamo. Present, teacher. Thank you, René. Roland Cruz Cañas. Present, teacher. Thank you. Rosa Isela López Hernández. No puedo entrar. Okay, perfecto. Gracias. Jan Cilicet Alemán Rubio. Present, teacher. Thank you so much. Vaya, ¿quién es acabado de entrar y no les he mencionado su nombre? Teacher Escolero Alemán Rubio. No sé si a mí me puso. Vale, las dos me hablaron al mismo tiempo. No sé qué. Nombrecito, please. Catherine Escolero Orellana. Es que piense que creo que tengo mala señal ahorita, así que si hay un momento que si usted me pregunta algo y yo no le conteste, es por lo mismo, porque se me está cortando bastante. Okay, sí, Catherine. No la había puesto porque no la escuché. Y como ahorita no tengo visión de la mire, entonces no la había puesto. Pero qué bueno que me... Sí, por eso es que no se me puede proyectar la cámara también por lo mismo. Okay, está bien. No se preocupe, ya entiendo. Okay, Luis Eduardo Reyes o otro chico o chica que se acaba de conectar, please. Scarlett le mandó un mensaje. ¿Qué dice Scarlett? Sí, me lo permiten. Voy a ver aquí en el WhatsApp o en el chat de la meeting. En el chat de la meeting, ¿verdad? Okay, permítame. Vamos a ver. Let's see. Dice Álvaro, teacher, aún estoy en mi trabajo. Sorry. Okay. Scarlett, teacher, yo acá estoy, pero voy a la coser. Okay, perfect. Okay, guys. Okay, guys. No worries. No sé si ya me mencionó. Scarlett, sí, ya la mencioné, Scarlett. Ya le ubiqué su asistencia. Scarlett, ahorita se la ubico, okay. Vamos a ver, permítenme. Álvaro, usted tiene su asistencia también, okay. No se preocupe. Por un momento se me cortó. Nobrecito, please. Roxana, ¿verdad? Okay, vamos a ver, Scarlett. ¿Dónde está Scarlett? No estoy en cuenta. Vamos a ver, Scarlett. Okay, vamos a ver. Denme unos segunditos, chicos. ¿Dónde está Scarlett? ¿Dónde está Scarlett? Acá estamos. Mirá que se me había perdido. Bueno, ¿quién más se acaba de conectar? ¿Para ubicarles de un solo en la lista? A ver. ¿Nobody else? Okay, vaya, vamos a empezar entonces, chicos. Ese día, pues, les comentaba que nos tocaba lo de los adjetivos calificativos y allá nos tocaba práctica. Pero la práctica la dejamos, pues, mejor para ese día porque el tema anterior, ¿verdad? Que era de las proposiciones, lo habíamos asimilado súper bien y entonces no había necesidad de hacer más práctica, ¿verdad? Entonces, por eso decidimos pasar a lo de los adjetivos y ese día sí nos toca práctica. Ese día vamos a trabajar lo que es el manual, solo en el manual. ¿Okay? A tratar de finalizar la unidad 4. ¿Okay? Algunos, este, no han tenido problema con las tareas. He visto que la mayoría ya lo llenó. Entonces, son algunos que tal vez no han llegado al 100%. Lo tienen con un 95 o 97, ¿verdad? Pero la mayoría tiene un 10. ¿Okay? Prácticamente ya lo llenamos. Solo son como dos o tres que faltan que no han hecho nada. Entonces, pues, no sé cómo es de los de administración o los de staffs, pues, se van a comunicar con ellos y van a ver la mejor solución. Pero los demás están súper, súper ya. Sí, sí. Completos. Sí, sí. Yo ya estuve, ¿verdad? Sí, usted ya estuvo, Roland, ya está completo. Okay. Gracias. Al igual que los demás, ¿verdad? Vaya, entonces, chicos, voy a compartir pantalla ahorita. Okay. Son las 8.19. Miren, mejor nos vamos a esperar un ratito y vamos a empezar a hacer lo de la encuesta. ¿Okay? Solamente si tienen alguna duda en cuanto a eso, para poder ya aclararlo antes de entrar a lo de la encuesta. Voy a abrir lo del mensaje, ¿verdad? Dónde están los links para podérselos enviar. Porque tenemos que hacerlo a las 8.25 exacto. ¿Okay? Y se va a tardar mucho. ¿Dónde la encuesta? Ajá. No, sea pequeña, Roland. Va a ser una encuesta psicológica. Me voy a enfermar. No, no. Descuentro psicológico. No. Vos decías, eso es un examen psicológico. Un examen psicológico, ya estaba afligido. Un polígrafo, ¿verdad? ¿Cómo van a ser? No, no, Roland. Un polígrafo. No, no se preocupen, diré eso. Solo es una encuesta para ver qué le ha parecido lo del módulo. Ajá, solamente sé eso. Vaya, permíteme. Permítame ya, ahorita les mando el... Roland ya está preocupado porque, a ver... Está preocupado. Te pregunto. Ay, no, no, Roland, no se preocupe. Mire, va a salir súper bien. No se pongan nerviosos. Ay, no. Vaya. Son las 20.21, chicos. Vamos a enviar ahorita lo que es el link, ¿verdad? Voy a tratar de enviarlo en los dos. Voy a enviarlo al WhatsApp y voy a enviarlo a lo que es el chat de la meeting para los que, pues, no tienen acceso. Ojalá que los demás chicos se puedan conectar para que ellos puedan hacer la encuesta también, ¿verdad? Al mismo tiempo que todos nosotros. Pero si no, pues, me avisan y yo les ayudo. Solo denme unos minutitos. Vamos a ver. Vaya, ahí está el link ya en el WhatsApp group y ahorita lo mando al chat de la meeting para aquellos que, pues, no tienen acceso al WhatsApp. Bueno, este es el enlace. Ok, ese es el enlace para la encuesta. Vamos, este, si gustan, entremos todos, ¿verdad? Entremos todos al link ahorita, pues, por ubicarme. ¿Por WhatsApp? Sí, por cualquiera. Vale, ahorita voy a compartir, chicos. Ingrese el número completo de la orden. Vaya, miren, tenemos esta parte de acá, ¿verdad? Son pocas preguntas, ¿verdad? Aquí vamos a ingresar lo que es el número de orden, ¿verdad? Que nos han dado con guiones y pleca, ¿verdad? Ya tienen un mensaje en su, creo que en su correo electrónico, pero si no, ya se las paso ahorita. Solamente déjenme explicarles qué es lo que vamos a hacer primero, porque la encuesta nos toca a las 8.25. Y faltan dos minutitos todavía. Vaya, entonces acá es el número de orden que se los voy a proporcionar. Tenemos el número completo, su correo electrónico, ¿verdad? Número de celular, sexo femenino, masculino, ¿verdad? Departamento de residencia, chicos. Municipio, empresa de dónde trabaja usted, ¿verdad? Nombre del proveedor con el que se capacitó, ¿verdad? Nombre del curso. Y valora los siguientes aspectos relativos al curso. Usted dice, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Suficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente, ¿verdad? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Usted, pues, decide cuál va a elegir, ¿verdad? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Usted va a proporcionar. Y la, pues, tenemos la penúltima, creo que es la penúltima, no hay más. ¿En qué fecha inició el curso? Ya se me voy a proporcionar también. ¿En qué fecha finalizó? ¿Y cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso, verdad? Menciona otros cursos de su interés, ¿verdad? Aquí usted le puede poner esta computación, puede poner este Word, etcétera, etcétera, ¿verdad? Usted puede proporcionar. Y en la última, pues, usted puede escribir algún comentario, ¿verdad? Como sugerencia, ¿verdad? Esta, las que tienen el asterisco en rojito son necesarias. Las que no lo tienen, pues, usted decide si las contesta o no las contesta. Ya es opcional, ¿verdad? Aunque esta sí le recomendaría que la contestaran, ¿verdad? Porque, pues, usted tiene tal vez interés en aprender en otra área, ¿verdad? Y usted, pues, ya está ahí en la base de datos y ellos, pues, le envíen el link o la invitación, ¿verdad? Y luego le damos a enviar y le toman captura. Cuando le den enviar, le vamos a tomar captura. Me la van a enviar la imagen al WhatsApp group con su nombre completo. No solo un nombre, no solo un apellido. Nombre completo, por favor. Oigan. Vaya. Entonces, ahorita empezamos. Hoy sí. Empecemos. Le voy a enviar la información al WhatsApp. Ahorita. Fichero, una pregunta. Dígame. Donde dice el nombre del curso sería inglés para el trabajo. Ahorita les mando toda la información para que lo pongamos exactamente como es. Esa es la primera. Sería el número de orden, ¿verdad? Sí. Ahorita, ahorita, ahorita. Permítame un ratito. ¿Eso es ticket? Vaya, acá al WhatsApp group. Y se los voy a enviar a la meeting también. Ok. Cualquiera, usted lo puede consultar. Acá en la meeting también está. Ok. Ahí está el número de orden de inicio al cual usted va a ubicar. Solo el número, ¿verdad? Con guiones, complejas, exactos. Ok. 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 No lo puedo cobrir. Ok. Ahorita me avisan cuando terminemos y luego mandamos lo del siguiente paso. ¿Ya terminamos el primero? No. No. Lo he mandado al WhatsApp group y también lo mandé al chat de la meeting para los que pueden ingresar al WhatsApp o pueden tomarlo del chat de la meeting. Vamos a hacer una diapositiva provisional. Vamos a hacer la diapositiva provisional. Vamos a armar. Ok. Finis. Ya hice el primero. Finis. Ok. Vamos al segundo, ¿ok? Ahorita se los envío. Acá está, dice, el nombre del proveedor con el que se capacitaron. Permita. Yo creo que se me, se me pegó otra cosa. No. Permítame ahorita, se me pegó otra cosa. De ahí usted va a ubicar su nombre completo, correo electrónico, pues eso es para que usted lo llene, ¿verdad? Con sus datos personales. Cuando usted tiene hasta la siete, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre? Hasta la ocho. ¿Cómo? El nombre es en Zapor. No. El nombre del proveedor con el que se capacitó es el que les acabo de enviar. Pero usted hay en los datos anteriores. Sí, pero no. Catherine Estefany Escolero. Eso es. Así es. No, permítame. Catherine Estefany Escolero, Arianna. Gracias. ¿Ese nombre es? No, ese Catherine lo ha enviado. Es que esa es la captura con el nombre cuando usted ha terminado la encuesta. Pero el nombre del proveedor no lo veo. Ahorita. Lo acaba de mandar al chat de la Miri y ahorita lo mando acá, pero se me adelantó. Catherine. Vaya, ahí está. Nombre del proveedor con el que se capacitaron. Todo en mayúscula. Sí. Inglés Corporativo, Regal International, SADCB. Si gustan, pueden copiarlo y pegarlo, pero solamente el nombre, ¿verdad? Desde donde dice el nombre. Inglés Corporativo. Desde donde dice Inglés Corporativo. Entre paréntesis también. No, eso de paréntesis no, solo, perdón, hasta donde es SADCB. Sí, eso sí. Pero no va a ir con el paréntesis, sino que sin el paréntesis. No, no me había hablado. Pichera, una pregunta. Dígame. En la primera dice, tratemos de preguntar, porque a veces me habla uno por aquí, otro por aquí, entonces, como que no, vaya. Vaya, ok, Magali. La primera dice, ajá. Dice, escriba su respuesta. Ahí es donde vamos a poner el número que usted nos envió. Sí, así es. Vaya, el número de orden es lo que está primero, ¿verdad? Después de su nombrecito, usted le va a poner número de orden. De ahí vamos a llenar las que son personales, ¿verdad? Su nombre, número de teléfono, departamento donde vive, municipio donde vive y todo lo demás, ¿verdad? Empresa donde trabaja, ¿verdad? Después de eso, va el nombre del proveedor con el que se capacitaron, ¿verdad? Que en este caso es inglés corporativo, Rigao International, S-A-D-C-B, ¿ok? Pichera, este, cuando uno va a poner la respuesta y aparece ahí, solo puedo seleccionar, pero va con el paréntesis, no hay problema. Yo así lo hice, solo lo seleccioné. Así está bien. Sí, seleccioné, entonces. Bye. El nombre del curso. Vale, ahorita se los envío. Vamos a ver, dice, el nombre del curso es inglés principiante módulo 1. Se los envío para que lo copien y lo peguen si gusta, pero solo el nombre, ¿ok? No voy a acceder lo demás. Vale, ahí los envié en el chat, miren, ahorita se los envío al WhatsApp. Inglés principiante módulo 1. Sí, ¿verdad? Inglés principiante módulo 1. Gracias. Ah, pero, donde dice este, aquí sale, ¿verdad? El qué, el nombre del proveedor. Ajá. Sí, solo despliegue la flechita y ahí le aparece también. Si no, pues, solamente seleccionelo y péguele. Delecha la tenando bien, pues. No. Regaleme la fecha avanzada. La fecha. Fecha de inicio. Vaya, ahorita, ahorita se las envíe. Ustedes todos en mayúscula, ¿verdad? El nombre del curso. Sí. Vamos a ver, ahorita les envío, chicos. Ahorita lo acabo de enviar al chat de la Miri, y ahorita se los envío al WhatsApp. Fecha de inicio, ¿verdad? Veinte de marzo de dos mil, ese sería el diecinueve, empezó, pero, no, el dieciocho, empezó, pero, bueno. Finaliza ahora veintiocho, ¿verdad? Sí, ahora veintiocho. Ahorita se los envío la fecha de finalización de curso. Teacher, entonces empezó el veinte, ¿verdad? Fíjense que ahí está el veinte, pero nosotros empezamos el, si no estoy mal. ¿El veinte de siete? No. Veintisiete de marzo. Veintisiete de marzo. Veintisiete empezamos, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Bueno, pero póngale esa, porque esa nos enviaron, chicos. Hay que ponerle exactamente lo que ellos nos han colocado, ¿verdad? Veinte de marzo, entonces. Permítame, voy a preguntar mejor, porque no, no voy a hacer. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, where is that? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué se atrasó? Ajá. ¿Veis? Acertable. Ah, ok. Va, entonces es del veintisiete, es el veintisiete, chicos. Hay que colocarle el veintisiete. 27 del 03 del 2023 ok ok gracias gracias aquí mandó Flor la fecha también 27 de marzo 27 de marzo del 2023 y la fecha de finalización es la fecha de hoy 28 de abril del 2023 aquí donde dice menciona que otros cursos son de su interés ah usted puede mencionar ajá usted puede mencionar que cursos pues le interesaría a usted cursar pero no dan opciones o usted va a dar la opción o la que uno quiere no usted lo puede escribir le gustaría aprender computación o aprender excel etcétera etcétera mis 27 sí 27 del 3 del 2023 fecha de inicio luego fecha de fecha de finalización en comentarios usted va a decidir qué comentario va a ubicar ahí ya no lo puedo decir mire la teacher me retuvo más tiempo porque no me dejaba ir como considero el tiempo como vamos a ver dice cuál es el nivel de satisfacción usted pues lo va a ubicar ¿verdad? ahí satisfecho insatisfecho menciona otros cursos de su interés y los comentarios ¿verdad? que usted puede hacer ¿verdad? que acerca del curso ¿verdad? o algo pues en especial que usted pues quiera opinar luego le damos enviar le toma captura me pone me lo envía en un mensajito en el whatsapp group y le pone su nombre completo nombre completo please no solo un nombre y un apellido nombre completo y todo y una consulta y todo en español ¿su nombre? ¿todo lo que hemos hecho o en inglés? ah no es en español acuérdese que esa es una encuesta pues de satisfacción ya no es en no es en inglés ¿verdad? bueno usted tiene el tiempo en el mundo cuando está haciendo la cuenta vaya vamos a ver quiénes le enviaron ya chicos tenemos la encuesta de Katherine Stephanie Escolero de Yana tenemos la de Scarlett Scarlett me puede reenviar la captura please pero con su nombre completo necesito su nombre completo tenemos ya César Alexander Alas Jan Silicet Alemán Rubio tenemos Giovanni García Giovanni García la enviamos la enviamos o le tomamos captura tiene que tomarle captura donde ya la finalizó le va a salir la palabrita gracias le toma captura luego me le envía esa captura al whatsapp con su nombre completo en el mensaje ok nombre completo no solo un nombre y un apellido sino que nombre completo los dos nombres y los dos apellidos tenemos Candy Marisela Cisneros de Escobar ya la envió Josué Adiel Onofre Durán Olso tenemos de dices Carla Montano de Martínez me la vio a reenviar verdad no gustaría que me la enviara como mi fotografía Icta necesito que me la vuelva a reenviar pero con su nombre completo please Luis Rafael Beltrán Rogel Olso Jorge Armando Vázquez Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa tenemos a Denise Scarlett Montano de Martínez ok gracias tenemos Roland Cruz Cañas excelente chicos muchísimas gracias yo la reené usted puso 20 en el chat y yo puse 20 y hasta después me di cuenta que era 27 si es Scarlett pero es que había un error verdad en la fecha y hasta después pero nos 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 notificaron verdad pues son cosas que pasan yo la deje así lo mandé así yo no sé así es como sólo una vez se puede ni modo así lo vamos a dejar ok no se preocupe entonces dice Giovanni Giovanni enrique García thank you Giovanni hoy sí así sí nombrecito completo please porque me lo sigue vaya Ictalina Castro thank you so much Ictalina Castro que más me está dice buenas noches lo logré ya logré conectarme voy llegando gracias Rosita disculpe que no la no había visto el mensaje pero estábamos empezando la encuesta usted ya elaboró la encuesta Rosita creo que no verdad Álvaro a ver si Álvaro está Álvaro usted ya realizó la encuesta hay que realizar la encuesta chicos acá en el whatsapp group he mandado el link de la encuesta también ya la hice ok perfecto entonces ya me mandó la captura ok perfecto muchísimas gracias Rosa hay que hacer la encuesta por favor estamos en el whatsapp de la meeting también está el link de la encuesta para que usted la pueda realizar y están los datos que usted debe de llenar disculpa dígame Amanda Amanda o sea me la envió ahorita están terminando alguna me falta ok perfecto el nombre del curso sería ahorita se lo mando el nombre del curso es inglés principiante módulo 1 está en el whatsapp y está en el en el chat de la meeting si gusta cópialo y péguelo ah bueno sí chévere dígame tengo un problema ajá le di le di a enviar antes de tomar la captura pero cuando le di a enviar le dio gracias es lo mismo me dijo gracias bueno entonces a eso es donde dice gracias tómeme la captura y me la envía con su nombre completo al whatsapp Magalí eso es lo que me pasó lo mismo también Rachel así lo necesito porque ya no se puede llenar verdad otra vez no así así envíenmela Rachel yo necesito esa captura donde le dicen gracias la que necesito esa captura necesito ay no ay ya no me apareció tícher solo me aparece para que la vuelva llena entonces tómame la captura a una encuesta que va por ahí y me la pone su nombrecito please puede retomar lo del whatsapp pero ya sabemos que usted realizó su encuesta la realicé pero ojo lo le di a enviar y ya no no me apareció donde me decía gracias entonces tómeme la captura a una del whatsapp y luego recórtela y mándele este con su nombre verdad así hagamos para los demás ya la enviaron todos estamos ya con la encuesta chicos Luis Josué Jansi Alemán ya la envió vamos a ver ahorita se la voy a enviar tícher ok thank you gracias eso de eso de que nos dijo que otro tipo de clases podemos recibir ellos van a ver ajá un curso ajá correcto sí ellos van van a tomar en cuenta ajá lo que usted pues necesita y luego le van a enviar las invitaciones verdad cuando se abra algún curso de la índole que usted pues ha solicitado o ha sugerido pero eso es solo a través del trabajo donde yo estoy sí siempre se lo van a enviar así como como ese curso verdad pero ellos lo que quieren tener es lo que ustedes desean en su base de datos para que pues ellos puedan proporcionar verdad y ver cuántas personas necesitan ese curso y así pues echar a andar el proyecto verdad ok tenemos Carla Roxana también gracias Carla antes de empezar la clase necesitamos que todos terminen necesito enviar estas encuestas si no nadie más nadie más le gustaba ahorita es el envío ok gracias gracias teacher donde dice cuál es el que dijo que buscáramos el nombre del lugar donde estamos recibiendo las clases de inglés corporativo pero ajá vaya ya abrió el link Rosita sí lo estoy llenando ahorita solo me falta el dato este de dónde estoy cursando pero no me parece solo dice si dice inglés corporativo pero real internacional ese Riga International S.A.S.B. sí ese ese sí así es ah gracias ok perfecto Ana Raquel Campos Ayala thank you thank you thank you que más bueno vamos a dar un momento para que terminen los compañeros chicos no podemos empezar con la clase si no se ha enviado todo esto completo si no a la teacher perdón teacher el nombre del curso cuál dijimos era nombre del curso es inglés principiante módulo 1 ah gracias ok perfecto vamos a ver Amanda de la Paz Sarawo Torres thank you Amanda tiene que resaltar el título ok para los chicos que están solamente de oyente please ingresemos y mandemos la la llenemos la encuesta y mandemos la captura please ¿Dónde está? please 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 are you sleeping right miren George George este contacto hoy es el último día George ok ok sorry hoy se levantó 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 hoy es hoy hoy es hoy es hoy es hoy es hoy es hoy let's continue only I think my answer I think my answer the same you answer right the same no no pero miren va a seguir en el otro curso en el módulo 2 van a seguir chicos ok creo que le van a dar como una semanita o semanas de descanso y luego vamos a salir no se preocupen vamos a seguir perfect ok niños creo que ahorita los demás ojalá que lo den bien pues en este curso no podemos seguir perdiendo mucho tiempo ¿verdad? vamos a empezar chicos vamos a empezar ok hoy es práctica ¿verdad? como te dije antes entonces voy a compartir otro 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 un 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 slash ¿verdad? vamos a ver miren vaya chicos estamos acá ¿verdad? ayer estábamos hablando de los subjetes ¿verdad? como les dije anteriormente y acá pues tengo una presentación de powerpoint donde hay algunos más ¿verdad? hay algunos que estuvimos practicando el día de ayer y hay unos dos o tres más como para agregarle más a su vocabulario ¿verdad? tenemos the ones that we use to describe appearance ¿verdad? appearance ok and we have hair right hair in the area of the hair we have long hair we have short hair we have straight hair we have curly hair we have wavy hair right and also we have a blonde hair ok eso es lo que les estaba diciendo hair es el nombre común lo único que va a cambiar es el adjetivo calificativo que nosotros ubicamos en la parte detrás del nombre ¿verdad? por ejemplo si yo quiero hacer una oración con acerca de mi cabello ¿verdad? yo puedo decir I have a long hair yo tengo un pelo largo ¿verdad? you have a short hair ¿tú tienes pelo corto o cabello corto ¿verdad? she has a straight hair ella tiene cabello liso right so next he has curly hair miren colchito el pelo ok so also we have a wavy hair ajá dígame una oración a ustedes chicos ya mucho habló la ticha háganme una oración con wavy hair a ver volunteers or shoes she she has a wavy hair ok she has a wavy hair repeat wavy 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 hair ok wavy hair ok blonde hair wavy wavy hair es pelo ondulado así miren miren como se le mira la chica ondulado ok let's continue blonde hair blonde hair are the ones that are with color right with yellow color right or gold color right pelo dorado pelo amarillo right or rubio right so this is blonde hair or blonde hair yes also we have black hair cabello negro exactly brown hair cabello cafe cafe eso es para si usted quiere utilizar los colores como adjetivo acuérdese que ahora hay pelo verde pelo azul pelo morado pelo fuchsia right pelo rosado entonces ahora se puede ocupar casi la mayoría de los colores ahí es la opción de cada quien y usted lo puede ubicar lo único que el color siempre va antes de hair del nombre hair ok gray hair for the ones that use a gray color right para las chicas que utilizan pelo gris verdad o tal vez cuando las señoras ya son mayores ellas tienden a tener su pelo gris entonces de esa manera es como usted pues va a describir a personas con su pelito acido ok vamos con la siguiente bow ok what is bow miren what is bow calvo 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 bal head bal head right en este caso cabeza head repeat head 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 cabello es hair y cabeza es head ok head head y se escribe head head ok head 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 ya se los voy a decir head que significa cabeza cabeza estómago estómago rodillas right like this cabeza vamos con la siguiente next eyes so let's start describe the eyes ok big eyes big eyes ojos grandes ojos grandes ojos grandes i have big eyes right yo tengo ojos grandes ok small eyes i have small eyes or you have ojos pequeños eyes she has small eyes en este caso para decir que alguien tiene vamos a ocupar el verbo have que significa tener ok have se los voy a decir acá es el verbo have significa tener ok let's continue guys vamos a ver blue eyes acá como el cabello nosotros podemos ocupar los colores para describir los ojos también tenemos blue eyes right brown eyes gray eyes and that's it right y ahí se puede ocupar ¿verdad? green eyes que son ojos verdes ojos azules ojos café o pardos ¿verdad? color miel etcétera etcétera right verde green i have green eyes i have blue eyes i have gray eyes ahora hay lentes de contacto si usted puede gray gray eyes ¿qué color es? gray es gris and also we are going to talk about nose ok as you know nose big nose right big nose nariz grande nariz grande small nose nariz pequeña solo nariz pequeña y nariz grande ok so let's start with the other ones right we have ears yes ears this one right ears these are my ears okay ears orejas 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 nose nariz ears okay big ears okay i have big ears okay you have big ears he has big ears or he has big ears okay small ears also right this is the same like the ones that we were studying before right you just have to change ears by the other things right small ears and that's it right just two adjectives to describe ears we have mouth what is mouth this is my mouth okay this is my mouth 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 is all this okay it's my boca boca this is my mouth 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 okay let's repeat mouth 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 okay recuerden que la lengua va a tocar los dientes mouth okay mouth exactly this is my mouth okay this is my mouth big mouth okay i have a big mouth tengo boca grande está grande oh my mouth is big right oh i have a big mouth a small mouth right small mouth small mouth okay 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 we are going to talk about cara face okay this is my face okay face round face this is my wrong face okay i have a wrong face what is wrong cara redonda okay cuando usted dice a wrong face dice cara redonda wrong face wrong face wrong face quiere decir cara redonda cara redonda okay wrong face so let's continue oval face okay oval face it's like like this right oval face cara larga ovalada right ovalada ovalada kind of right kind of okay oval face no worries okay square face this is square face like this right square face es como cara cuadrada cuadrada square face más larga dicen más larga dicen más cuadrada square face cara cuadrada cuadrada square face right okay also we are going to talk about hate okay what is hate altura ¿verdad? es altura okay so let's start tall miren ¿cuál es tall? este es chiquito este es grande como escribe sorry sorry hate hate okay let's hate 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 ¿qué es altura? altura altura miren la flechita donde está this is tall okay he is tall él es alto alto he is tall he is tall okay short short he is short bajo si bajito o pequeño okay okay overage hate este es como altura media ¿verdad? puede ser medium hate o puede ser overage hate ¿verdad? como en la altura ¿cómo le digo? estándar ¿verdad? la altura estándar que la mayoría de las personas maneja ¿verdad? no alto no pequeño ¿ok? ocupa overage hate person ¿ok? él es una persona de estatura mediana o estándar right so let's talk about the body body this is my body and the body nose right do you remember that phrase today is friday and the body nose okay what's the body this is my body okay also we have the adjective fat right you already know what does it mean right body this is my body right those are your body that is your body right how do you say que calor today is hot right it's hot today yes fat right fat he is fat right also we have slim she is slim right estar en forma en forma verdad o bien proporcionada verdad figurita esterio marcada sus curvas etc etc right how do you call her slim she is a slim person right ella es una persona bien formada or informa right also we have thin right miren como es el muchacho super delgadito right thin 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 he is a thin person él es una persona delgada ok skinny 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 es como flacucho right miren así skinny antes tiene bracitos en por delgadita solo los muy huesitos ay no está qué quiere decir en forma no es como es delgado como flaco flaco muy delgado muy flaco es jeannie si quisiera ser no general appearance vamos a hablar acerca de la apariencia en general tenemos beautiful right she is so beautiful right oh she is beautiful miren ok vamos a describir a la chica según lo que hemos visto que pueden decir acerca de esta chica a ver vamos a practicar she has a brown hair ok she has a brown hair que más what else she has a beautiful she has beautiful eyes and what colors are the eyes of of the girl green 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 she has green green eyes ok she has green eyes ok que más puede decir de la chica como son sus orejas she has no a small nose or a big nose big nose no she has big nose are you sure tiene nariz grande maybe right y la boca de la chica como es beautiful pequeña o grande she has small small she has small bow exactly right y como son los ojos de la chica pequeños o grandes pequeños mediano mediano she has small eyes ok she has small eyes ok y las orejas como son sus orejas pequeñas small ok she has small ears small ears ok vaya vamos a ver lo siguiente entonces muy bien excelente ya ven que pueden practicar lo que ya aprendimos anteriormente ok miren tenemos después de beautiful tenemos pretty ok ella es bonita she is a pretty girl ella es una chica bonita pretty girl ok ok also we have the ones that like the boys ok handsome handsome this is for you guys remember that right handsome 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 also we have cute this is new one right este es nuevo for you guys this is a cute baby right but a cute girl baby girl cute es como dulce muy bonito tierno tierno right ella es una niña muy tierna una chiquitita muy tierna she's cute una bebé una bebé una bebé si she's Aaron una bebé es una multima o una tutima bebé gara ok in this case baby gara because it's she it's she beautiful cute okay and cute baby girl right okay and also we have funny what's funny divertido right funny funny okay also we have ugly right like a witch right ugly girl right and finish guys that's all okay entonces esos son algunos de los adjetivos adicionales que hemos visto este día ugly 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 y qué significaba she's an ugly girl right y el fat como se dice fat the same creí que significaba bruja no bruja es witch ok vaya hasta aquí vamos a dejar de compartir pantalla ahora necesito chicos que abramos el manual ok vamos a trabajar en el manual ok vamos a ver let's see let's see el del inglés corporativo verdad sí y vamos a ubicarlos en la unidad 4 ahorita lo busco no lo hay en la página déjenme ver nos vamos a ubicar en la página 43 43 right open your handbook in page 43 unidad 4 verdad yes that it is 43 43 43 43 43 sorry ya ya la he encontrado 43 ok perfect ok perfect vaya miren chicos estamos acá dice describe how my and others working places right and areas look like ok ok que lo que vamos a hacer vamos a aprender a describir como lucen nuestras áreas de trabajo ok por ejemplo tenemos read the description of Mr. Buzz and Mr. Aguilar Workplace can you guess where they work ok todos estamos acá vamos a ver voy a compartir acá todas estamos acá página 43 43 no me pasa de la página 7 entonces ya le puso unidad 4 este Magali si ya acá mire y me fui a manual de estudiante ajá ponga la unidad 4 y le tiene que cargar las páginas más adelante porque la primera que le va a cargar es esta mire esta donde está lo del manual lo de lo de la cosa del de las de las directions después van a ir a la página 43 que es esta ok ah ya ahorita me la está cargando entonces esperemos un ratito creo que es la señal Magali sí creo que sí ok chicos en esta parte nosotros vamos a aprender a describir nuestras áreas de trabajo por ejemplo acá tenemos la descripción del señor Paz ok y estamos utilizando lo que es el deris y el derar que son demostrative pronouns tenemos también adjetivos calificativos y estamos utilizando lo que es el verbo to be y los artículos indefinidos en algunos casos no en todos y tenemos los siguientes ejemplos dice que el área de trabajo de Mr. Paz en el área de trabajo hay dice there is a beautiful lobby hay un qué bonito un hermoso hermoso recibidor recibidor lobby recepción recepción o vestíbulo verdad beautiful lobby un hermoso vestíbulo right there are comfortable rooms hay cuartos muy confortables right o confortables muy bien there is a few parking lots there is a few parking lots ok parking lots ok there are three un inmenso parque un inmenso parque there are three high tech elevators hay tres elevadores de alta tecnología verdad qué lugar es ese vamos a ver en dónde trabaja Mr. Paz photocopy en un lugar de photocopy center un hotel no 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 hotel could be a hotel right could be a hotel because if you read there is a beautiful lobby there are comfortable rooms right hay muchos cuartos cómodos confortables hay un parqueo grandísimo ajá hay un recibidor hay cuartos bonitos verdad hay también elevadores de alta tecnología entonces quiere decir que es un edificio grande right puede ser un hotel verdad si un hotel perfecto quiere decir que eres como el recepcionista right maybe right ahora let's talk about Mr. Aguilar ok in this case I need a volunteer to read the description a ver quién me lee la descripción de Mr. Aguilar Mr. Aguilar ah sorry ah ha there is a narrow reception area ah ah reception area ah 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 there is a narrow reception area ah 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 there is there is an angry photo copy center ok qué más la última there are small offices there are small offices there are small offices muy bien ahora qué es dónde trabaja Mr. Aguilar ErAC en una oficina no hmm no uh en una ah propiedora juzzi ajá protocopie un copiedora centre something like this right Bien, sí, porque dice que hay como una recepción bien, como le diría, bien angosta, ¿verdad? Narro es angosto, hay una recepción angosta, hay dos dining rooms, ¿verdad? Sucios, ¿verdad? Como dos mesas o dos comedores o cuartos o recepciones, ¿verdad? Donde están las personas como salas, recepciones, este, sucias, dice, y hay, este, una fotocopiadora muy sucia y fea, ¿qué más? Y hay dos oficinas pequeñas, hay dos oficinas, entonces, ¿qué sería? Sería como, ¿como una cafetería o no? No sé. No, mencionara, mesas mencionara, no sé. Es uno de los cuartos. No, no sé. ¿Por qué menciona habitación? No es un hotel, no es tampoco, y hay, pero sí hay recepción. Una bodega. No, porque dice Dairy Dining Rooms. Cafetería. No. No, no puede ser cafetería. Bueno, digo yo. No hay recepción. Ajá, no hay recepción. Solo que sea una oficina pequeña. Puede ser, dice, pero es que Dining Room es como comedores también, área de comedor. Ah, pues sí, puede ser la cafetería. Por eso tiene dos, este, pero tiene fotocopiadora. Ajá. Tampoco cafetería como restaurante, porque si fuera cafetería, no dijera que tenía oficina, que tiene este restaurante. Pero lo raro es que tiene fotocopiadora. Para mí que es como un área de receso. Quizás, ¿verdad? Un área de receso para ir a cenar y luego puede ser acá, puede ser que ahí hayan llevado la fotocopiadora. Puede ser como una oficina de alguna empresa, pero este, más pequeña. De una empresa pequeña. Algo así. Ajá, like a britons, ¿verdad? El señor Paz es en una compañía, ¿verdad? En una pequeña compañía, creo, por supuesto, ¿verdad? En una pequeña compañía, ¿verdad? En una pequeña compañía, sí. Sí, por supuesto. Ok, así que continuamos, chicos. Así que tenemos un par de receso. Read the information again to answer the questions and compare with your partner. Así que comencemos con las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo lo describe el lugar de trabajo el señor Paz? ¿Cómo describe su lugar de trabajo? ¿Cómo? Confortable place. Muy bien. It's a comfortable place. A small place, are you sure? No. It's a beautiful, it has a beautiful lobby. A few parking lots, ¿qué más? What else? High-tech elevator, ¿verdad? Ok, so let's continue on number two. What does Mrs. Aguilar think about her workplace? ¿Qué piensa ella de su lugar de trabajo? Decidiendo. ¿Qué piensa de su lugar de trabajo? It's a... It's a... Okay, it's a small place, right? Es un lugar pequeño. Also, it's dirty. It's dirty, right? It's sucio, right? Yeah, ugly. Ugly. Ah, ugly. Ugly place, too, right? There isn't enough space. No hay mucho o suficiente espacio, ¿verdad? Because it's a small, right? Ugly. Ugly. Yeah, it is. Ok, perfect. So number three. It's a... On which of the two places do you want to work? And why? ¿En cuál de los dos lugares le gustaría trabajar? ¿Y por qué? En el primero. Okay, number one, Mr. Past Workplace. ¿Por qué? Why? It's a beautiful. Porque es muy... Ajá. Because... It's comfortable. It's comfortable. Because it's big, right? Because there are... There are high-tech elevators, right? Siempre usted cuando responde a la pregunta con why, que significa por qué, que es para dar razones, usted siempre va a empezar diciendo because, que significa por qué, y luego va a decir lo demás. Va a describir el por qué a usted le gustaría trabajar. Because it's big, because it's comfortable, because there are high-tech elevators, because there are huge parking lots, because there is a beautiful lobby, etc., etc., right? And also the other one, si usted le gustaría trabajar en el otro, usted debe explicar la razón. Siempre comenzando con because, okay? Because, plop, 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 because, ta, 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 okay? It's clear? ¿Y a dónde vamos aquí o en el cuaderno, teacher Torrey? ¿El qué? ¿La respuesta? Todo se comió. ¿A dónde no gustaría trabajar? Okay, en el cuaderno, háganla y luego me la dicen, okay? Les voy a dar cinco minutitos para que escriban. Solamente unas dos líneas, máximo. Tres. 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 Tres toda media mancha. Tres. 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 Gracias. ¿Cómo dijo que tenemos que empezar? Ahorita les escribo las palabras en el chat. ¿Ok? Y se pronuncia, voy a enviar entre paréntesis, así se pronuncia, ¿ok? Se escribe becauce y se pronuncia because. Pecauce. 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 Pecauce, mamá. ¿Cómo estás? Pecauce. Gracias. 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 ¿Solo dos eran, kichero, o he de escribirlo? Vale. Este, solo era número tres, que diríamos, ¿on which of the two places do you want to work? ¿En cuál de los dos lugares usted quiere trabajar y por qué? Nada más responder esta pregunta. finish finish okay perfect so let's start talk about that okay but tell me why do you want to work in that place oh which of the do which of the two places would you like to work and what okay volunteers volunteers guys okay okay roland tell us por qué le gustaría en cuál de los dos lugares le gustaría trabajar y por qué in that's it right that's it amanda okay amanda it's your turn which of the two places would you like to work and why terminándose ahorita terminándolo ok perfecto le pregunto más tardecito ok césar está listo césar ok perfect because the first is more comfortable more spacious and it's more modern and it's more modern okay it's modern como modern moderno right okay thank you so much elíjame a otra compañerita please vamos a ver giovanni 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 okay giovanni stuff if you like to work and why why uh because i would like to work I would like to work Sí, vaya, se lo voy a mandar al chat Me gustaría trabajar en I would Y se pronuncia así, se lo voy a mandar a pronunciación I would like to work I would like to work In the first one, in the second one In the first one significa en el primero In the second one, en el segundo In the first one En el primero In the second One, en el segundo In the first one, en el primero In the second one, en el segundo Y ahí pueden decir because Y dicen la razón por la cual a usted le gustaría trabajar ahí Okay Giovanni, let's continue My boy likes to work in the first one Okay, in the first one, muy bien Why, Giovanni ¿Por qué? Because 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 It's more comfortable 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 Uh-huh Modern Modern Beautiful 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 It's beautiful Muy bien It's beautiful It's beautiful George George Okay, George Tell us In which of the two places would you like to work? No, Mexico Oh I'd like to work I would 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 like to work Yeah In the hotel Uh-huh Free Because 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 They have a good presentation Uh-huh It's more comfortable Comfortable You have the opportunity Talking with A lot of people Yes In the world Uh-huh And then And that's it Okay, that's it And that's it Okay, perfect Thank you so much Elíjame otro, please Ya se escondió Ya se escondió Italina Por favor no se esconde Italina Italina Bye Italina Díganos ¿En cuál De los dos lugares Le gustaría trabajar? Okay I would like to work In the second In the second one Why? Uh-huh I like it very A lot Parking Uh-huh 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 Here The 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 place The place The place Uh-huh A book here Work Play Because the parking Are low Okay Because the parking Is huge Entonces le gustaría Trabajar en el primero In the first one Right? Uh-huh In the first one Okay Because the second one Is dirty The second one Is narrow Right Chiquito Escaso Right Entonces creo que le gustaría Trabajar en el primero In the first one Okay Just another one Please Okay Thank you so much Thank you so much You're welcome Which one? Okay Thank you Súper Is that I was in a Reunion De Trabajo Ah Okay Here in Honduras Ando Todavía Yeah But I Um I Elijo Rachel Rachel Okay Rachel Tell us Rachel ¿En cuál de los dos Trabajo le gustaría Trabajar? In which of the two Working place Would you like to work? Me arro distraída Pero ya lo tengo But I I would like Work Ajá In the first one In the first one Okay Because Beautiful Because Because It's Beautiful Because 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 It's Comfortable My Mother Okay That's It Okay Perfect Thank you so much Choose the last one Please Vamos a elegir el último Because of the time El que se esté durmiendo El que se esté durmiendo Le va a tocar Okay Pilas Ya le digo René Mendoza René Okay René Tell us Which of the two Working places Would you like to work? And why? Me fue el inter Y ahorita Estoy tratando de Por quinta vez Hacer la encuesta Estoy en la encuesta Todavía Cada vez que la quiero Mandársela Me la borra En serio Ah okay No worries Okay Don't worry No worries No worries No worries No worries No worries Perfect Thank you so much Okay Magali Are you there? Magali 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 se me escondió Ya no puso la cámara Magali Bien Magali Ajá Díganos Magali No lo escuchamos Magali Active su micrófono Please Bueno va Ahora sí Okay I would like To work I would like To work Espéreme 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 Ahorita Dice I would like to work In the first one Ajá Because Because It's a beautiful A comfortable Mother Y lujoso ¿Cómo se dice? Luxury Luxury Ajá Luxury Okay Luxury es lujoso Es para escribir moteles Y todas esas cosas Okay Luxury Luxury Lujoso Nice Okay Vaya Okay Carla Usted es la última Carlita Vamos a escuchar Por qué Ustedes gustaría Trabajar Y en qué lugar Okay Vaya I would I would like To work In a Comfortable 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 Be pleased Be Be Artifull Because It would Hume I Hume Me 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 Basing Of Me Me Okay Vaya Entonces Usted le gustaría Trabajar En el primero In the first One Right Si Because It's Comfortable Because It's Hue Right Because It's What Luxury Too Right Also It's Beautiful Too Right Okay Thank you So Much Vaya Vamos a la siguiente Entonces Thank you So Much Vamos Estamos acá Entonces Vamos a seguir A lo siguiente Acá están Los adjetivos Positivos Y los adjetivos Negativos Como les estaba Comentando Al principio Existen Positivos Y existen Negativos Los positivos Son todos Aquellos Pues que Motivan Que escriben Cosas buenas ¿Verdad? De alguien De algo De lugar De la situación O del Sentimiento ¿Verdad? Pero también Existen Negativos Que son Todos Aquellos Que describen Cosas Negativas Vaya La redundancia Por ejemplo Este Los positivos Son Comfortable Rooms Cute Parking Lots Nice Places Right Illuminated Training Rooms Etcétera Etcétera Right And we have The negatives That are Narrow Reception Area Areas De recepción Pequeña There are Small offices There are Disgusting Kitchens Right Area And there is A smelly Living room ¿Qué es Disgusting? Disgustante ¿Verdad? Areas de Cocina Que causan Disgusto En vez De sentirse Bien Uno Sentir El olor Rico Que vas A comer Es Disgusting Es horrible ¿Verdad? Entonces Usted Lo puede Decir Disgusting Es terrible O feo O feo ¿Verdad? Also We have A smelly Living room Smelly Es como Cuando Huele mal ¿Verdad? Algo Que huele mal Smelly Es cuando Usted Siente mal Al lado Y usted Está Ah no This is Smelly So Go away Get away From here Right Vámonos De aquí Ok Y entonces Tenemos Las siguientes Se completan Las oraciones Usando Las palabras Que Se están Dando Ahí arriba ¿Verdad? Y Y el verbo Correcto Por ejemplo Acá Miren Tenemos Entre paréntesis El adjetivo Y tenemos Un nombre Tenemos Adjetivo Tenemos Un nombre Pero usted Le va a adicionar El verbo Que corresponde A cada una De ellas Le va a escribir Una oración Por cada uno De los verbos Y los adjetivos Y los nombres Que le dan acá Por ejemplo Número uno Tenemos Small En gym Ah The gym Is Small Podemos decir ¿Verdad? Es un ejemplo El gimnasio Es Pequeño De ellos Se me hace La número dos La número tres Y la número Cuatro ¿Ok? Ok Ahí O en el cuaderno En el cuaderno Sí En el cuaderno Ok Las cuatro Sí Ok Ok O en el cuaderno Gracias. 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 O lo que nosotros pensamos. No, hay que usar los adjetivos que te están dando acá. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, perdón. Sí, o sea, por ejemplo, donde dice, digamos, cafetería puede ser, the cafeteria are clean. Exactamente. Usted va a ver si son plurales, sí, o son singulares. Según lo que le den ahí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, no. Gracias. 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 NU. 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 Porque NU es el adjetivo. NU. RUMS. TRAINING RUMS. TRAINING RUMS. Aja. There are new training rooms. Rooms. Ok. There is a small meeting room, right? Después de eso, the cafeteria is very clean, que está bien limpia. Ajá, pero aquí tenemos una S también, mira. También podría ser there. También. Acuérdense que estamos describiendo qué es lo que hay en el lugar de trabajo. Por el que ocupamos el there room. There. 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 The room meeting is smart. No, tampoco no se puede. Which one? También lleva there, there. There are. La última. No, la cuatro no, la cuatro es singular, es solo un cuarto. No lleva ese. Cierto, sí, cierto. The room. Ah, pues sí podría poner the room meeting. Porque es lo de las reuniones, ¿verdad? Sí, the room meeting, there are, there is a room, a smart meeting room. There is a smart meeting room. Smart meeting room. Exactly, that's the way. Meeting room. Meeting room. Meeting room. Okay. There are is, a smart... No. There is... No. Solo there is. Ah, sí, 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 porque solo es... Uno. Ajá. 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 There is a smart meeting room. Exactly. That's the way. The chair, estaría bien así. ¿Cómo? Dígame. En la... En la dos, que sería la tres, vea, porque parece que está mal. Ajá, sí. Sería, there are cafeterias clean. Okay, there are clean cafeterias, right? Acuérdense que clean es el adjetivo en este caso. Tiene que ir antes del nombre cafeteria, right? Y la siguiente quedaría, there are smart meeting rooms. Okay, there are... There is, en este caso, el número cuatro es there is, porque es solo uno, mire. No hay S aquí, Magali. Solo en el número dos sí hay S, pero aquí no hay S. Quiere decir que este es singular y este es plural. There is. There is. As. 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 baños no tan tan buenos y tiny tiny cubicle 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 ya se me está tiny cubicle cubicle esos tiny son pequeñitos diminutos 5 minutos ok, I'm sorry we are on time, right? ya se me fue vaya, vamos a pasar la lista entonces, bueno, vamos a detenernos acá chicos, ya no alcanzamos y si ustedes pueden pues seguir practicando, ¿verdad? pueden hacerlo, ¿verdad? vaya, entonces chicos, voy a pasar la lista porque ya estamos sobre tiempo vamos a ver let's see, demos unos minutitos ahorita y vamos ok, Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa no, ok Amanda de la Paz Araujo Torres present thank you Ana Raquel Campos Ayala present Candy Marisela Cineros Escobar César Alexander Alas Portillo present thank you Dani Anthony Sigüenza Ventura Daniel Alexander Villavicencio Enriquez Denise Scarlett Montano de Martínez I'm here, teacher thank you Ernesto Salvador Mejía Mundo no Giovanni Enrique García present thank you Ictalina Castro I'm here, teacher Jorge Armando Vásquez Guevara present, teacher thank you José Abel Molina Argueta Josué Adiel Onofre Durán Carla Roxana Landa Verde Katherine present, teacher present, teacher present, teacher ¿quién me dijo present? present, teacher el chico José Abel o Josué Adiel yo yo Josué Adiel ah, ok Josué Adiel Josué Adiel ok thank you so much Carla Sivanda Katherine Estefany Escolero Orellana present, teacher thank you Ligia Magaly Vásquez Martínez present, teacher thank you Luis Eduardo Reyes Luis Eduardo Reyes no, ok Luis Rafael Beltrán Rogel Marvin Alexander López Carranza Marvin, it's not here René Francisco Mendoza Cárcamo Rosa Isela López Hernández present, teacher thank you y Jansi Lissette Alemán Rubio ¿cuál estoy yo? teacher Roland Roland ay sí Roland Roland pero usted tiene Roland aquí Roland present, teacher thank you so much ok ya se ven Roland las notas ok hola sí Jansi bye sí la escuché ya le puse la la asistencia ok vaya las notas chicos ya les muestro las notas bueno miren acá está lo de la asistencia ahora actualicé las notas ¿verdad? acá están miren semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 y promedio este sería el promedio de todo de las tareas de todas las 4 semanas este es el midterm y este es el final exam y la nota final con la que usted aprobó el curso acá está miren preguntitas no me veo yo teacher disculpe teacher diga yo les tengo todas las tareas ¿verdad? sí usted sí las completó todita usted tiene exactamente todo completo bueno gracias ok y acá estamos vamos a ver acá están las suyas Roland ok ok thank you you're welcome tiene 10 5 más 5 yes 5 más 5 yes dígame este Giovanni yo tengo 95 y 98 no hay problema en las últimas no hay problema porque la nota para pasarlo es 8 ¿verdad? pero si usted quiere este aumentarlo al 100 puede volver a hacer lo que le hizo falta ¿verdad? o corregirlo donde este tuvo el error ajá ¿se puede se puede corregir todavía? puede puede todavía si así es sería en el final exam lo que tiene que corregir este Giovanni ok ok perfecto bien alguien más chicos si están completos ok contentos yes no nos van a dar no nos van a dar un diploma pues la verdad creo que sí o no sé la verdad me imagino que sí ¿verdad? de que ya usted cursó el primer pero no estaría segura no le sabría decir chicos una carita feliz le vamos a poner una carita feliz yo se la voy a poner por aquí ya ahorita se la pongo permítame ahí va ahí está la carita feliz para que vean que los aprobó hicieron un excelente trabajo gracias entonces nos están motivando que sigamos ay sí sigan 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 go 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 ¿verdad? ay mi vaya chicos entonces chicos pues se llegó la hora chicos de despedirnos ¿verdad? fue un gusto un placer haber estado compartiendo con ustedes estas cuatro semanas ¿verdad? y pues haber compartido sesiones divertidas también no solo de estudios sino que estar chistando ¿verdad? compartiendo situaciones estrés también ¿verdad? ejercicios y todo eso les deseo un excelente excelente inicio de módulo también espero que triunfen éxitos les deseo éxitos hasta decir ya no ¿verdad? en todo lo que ustedes hagan desde ahora en adelante ¿verdad? y pues aquí estamos a la orden ¿verdad? cualquier cosa que ustedes pues necesiten ahí estamos me pueden escribir a mi número y ahí estamos me gusta mucho como vamos a extrañar gracias 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 I miss you too guys thank you so much for being here bye bye blessings adiós bye bye adiós por si ya no veo por si ya no veo a los otros compañeros adiós a todos nos tocamos del mismo modo yo sigan 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 no se me quieren pero debo que irnos un día para la playa ah sí vamos a ir a buscar a Rachel para que nos dé descuentos thank you so much thank you take care have a nice night good night bye bye see you un gusto un gusto bye bye icta icta no se ven icta ya se fue dormida de estar ya icta dormida icta tenía prisa y tenía sueño bye bye and take care thank you so much adiós adiós césar un gusto feliz noche a todos cuídense take care bendiciones blessings to you too right gracias compañera igual para usted bendiciones gracias roxy descanse igualmente bye 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 bye